Hola estimada gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca ZT El modelo en la actualidad es el moderno Es el ZT Vlade L130 Cuando me refiero a restablecer correctamente este teléfono Me refiero a que no se vaya a bloquear con la cuenta de Google Porque mucho usuario o mucho dueño de sus propios teléfonos Llegan a olvidar sus cuentas de correo de Gmail Y terminan bloqueando el teléfono cuando formatean el teléfono A través de la combinación de botones con teléfono apagado Entonces para hacerlo es muy fácil Vamos a desplazarnos hacia arriba Y vamos a tocar el engrane llamado ajustes Nos vamos a bajar hasta la parte de abajo Vamos a entrar donde dice sistema del teléfono Opciones avanzadas Si se dan cuenta aquí el modelo es el ZT Vlade L130 Este es un teléfono que lleva la versión de Android La 9 Es un teléfono que en la actualidad es el sistema Android reciente Y el nivel de seguridad pues de la cuenta de Google viene de cierta forma alto Y quitársela se complicará un poquito Entonces por eso yo les hago este videotutorial Para que no vayan a bloquear sus teléfonos con la cuenta de Google Ya que lo vamos a restablecer de forma correcta ¿Por qué se restablece un teléfono? Hay muchas causas principales Principalmente es porque Por ejemplo nuestro teléfono trabaja de forma lenta Instalamos aplicaciones Y no desarrolla bien Entonces es cuando se ve uno en la necesidad de restablecer nuestro teléfono O bien para quitarle cualquier otro fallo que traiga nuestro móvil Bueno Estando aquí vamos a tocar La palabra más O avanzados Y nos va a aparecer este pequeño recuadro Donde dice restablecer Ahí entramos Y vamos a entrar A la opción restablecer teléfonos Y aquí como nos dirá Kike Toda nuestra información se va a borrar Y gente si ustedes tienen información personal importante Se les recomienda que hagan un respaldo Es decir Saquen su información Respalden y luego ya hacen este procedimiento Nos vamos a bajar hasta la parte de abajo Y como ven aquí está la cuenta de Google Y todo se va a borrar Y aquí vamos a tocar donde dice restablecer teléfono Eliminar todo Y listo Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a restablecer A configuración de fábrica Haciendo este procedimiento gente No se va a bloquear de la cuenta de Google Bueno gente Saludos Y nos vemos hasta el próximo video tutorial